Hola de Jesús Matas, bueno pues ya con el espíritu navideño, tu última pelea del año, con el Toluquito Lozano, un rival muy experimentado. ¿Cómo te sientas? Porque es un gran brinco para ti enfrentar a un rival de esta naturaleza. Fíjate que nos venimos bien preparados, venimos no confiados, sin embargo bien preparados para poder brindar una gran batalla el día de mañana. ¿Cómo ha sido la preparación? Pues una preparación más allá de unos dos meses y medio, casi tres, natación, carrera en la altura, preparación física, una muy buena preparación. ¿El hecho de que el Toluquito vaya a estar inactivo, un tiempecito, te favorece? Fíjate que para mí no, nunca hay, yo sé que no hay ventajas, simplemente mañana vamos a dar lo mejor de nosotros y primera vez de Dios vamos a ir con la mano en alto. ¿Cuántas peleas hiciste este año? Este año no hice ninguna. ¿La primera? También. Y se puede decir que también está reapareciendo, ¿cómo te sientes? ¿Esta inactividad no te afecta? Pues fíjate que me siento motivado, me siento motivado, me siento con muchas ganas y pues tenemos hambre de ser alguien, tenemos hambre de salir adelante. Pues coreanito ahí estamos, te agradezco mucho tus palabras para Bocsón Okoji. Gracias a usted. Que pase una feliz navidad y con un buen triunfo. Así va a ser, gracias. Gracias.